Hola que tal amigas, bienvenidas a este su canal, mi nombre es Maritza y recuerden que aquí encontrarán un poquito de todo, así es que que no se les olvide de suscribirse y de darle like a este video si a ustedes les gusta este tutorial de maquillaje, bueno el día de hoy me voy a estar maquillando de esta manera, ya miraron aquí, así es que bueno si se quieren enterar pues quédense mirando este videito, suscríbanse, comenten por ahí y déjenme alguna sugerencia que ustedes tengan y bueno vamos a comenzar, ya voy a estar utilizando esta base de maquillaje de la marca de Morphe para limpiar mi ceja, para que se mire el maquillaje pues más limpio, voy a empezar por la parte de aquí abajito así de esta manera y para el día de hoy voy a estar utilizando esta paletita de la marca de Morphe, esta paletita es una belleza, miren que bonitos colores, pero recuerden no tienen que utilizar esta paleta, puedes utilizar simplemente los colores que te inspiren de cualquier otra paleta y puedes seguir estos pasos, voy a poner un poquito de tape aquí en la esquina de mi ojo, voy a utilizar una brochita bastante peludita como esta, esta es de la marca de Sigma, con un polvito translúcido, esta es de la marca de Maybelline, voy a sellar la base de maquillaje que pusimos por aquí para que no se cuarte, ok bueno vamos a comenzar con una brochita como esta, lo que yo voy a estar haciendo y como les dije vamos a utilizar la paletita de Morphe pero esta paletita desgraciadamente no tiene un espejo y yo voy a comenzar con este colorcito que esta aquí de color cafecito, lo voy a utilizar como mi color de transición, ok si pueden mirar de esta manera, voy a utilizar este café mas oscuro, este que esta por aquí, a ver, este que esta por aquí, o sea lo estoy llevando también a la almendra de mi párpado como la mitad para afuera, y lo estoy enfocando aquí en esta parte de mi párpado de mi almendra y llevándolo hacia afuera, nada mas que siento que si voy a agarrar una brochita mas pequeñita, como esta, y voy a agarrar el mismo color y lo voy a estar enfocando en esa parte como le dije, también en mis pestañitas por aquí, miren, de esta manera, agarré una brocha mas pequeña como les dije, pues para tener mas precisión, y esta parte si la quiero trabajar muy bien, así es que voy a agarrar otro poquito del color cafecito, lo voy a primero aplicar por aquí para que la, el exceso pues se vaya quedando aquí, y lo voy a ir sacando para afuera de esta manera, lo voy llevando también igual al dentro, almendra, pero para eso si voy a estar agarrando una brochita mas pequeñita, porque esa sombra quiero concentrarla en la raíz de mis pestañas, es que voy a utilizar esta brocha mas pequeñita. Y esta brochita la que estoy utilizando es pues para que te hagas el delineado, tienes varias opciones para este maquillaje, una, lo dejas así y lo dejas mate o puedes poner glitter por aquí, todo depende el gusto. Voy a utilizar la brochita que, que utilizamos hace un ratito, que tiene todos los colores ahí simplemente para limpiar aquí muy bien, como para que todo se integre muy bien, de esta manera, ya no estoy poniendo mas sombras, simplemente todo lo que haya quedado en esa brochita, algo que normalmente no hago. Voy a poner una, un pequeño triangulito por aquí, para alargar mi ojito. Ahora, este paso lo puedes omitir, si no lo quieres hacer pues no lo hagas. Y voy a estar rizando mis pestañitas. Voy a utilizar rimen de pestañas y este es de la marca de Revlon, es en color negro. Este, no siento que me las deja para abajo, pero siento que necesita la pestaña como más volumen. Ya, porque como, como es de la chimotruz, ya no? Que cuando digo una cosa digo otra. Este delineador es de la marca de Huda, pero no tienen que tener este, así es que no te me vuelvas loca mi amiga, no. Simplemente porque aquí normalmente ya saben que esta parte del ojo llora. Va a ser momento de que me retire el tape. Miren amigas, no me digan, no me digan que esto no es bello. Ojo, ya le puse pestañas postizas. Y sí, miren que bonito se mira. Bueno, voy a hacer lo mismo por el otro ojo. Las pestañas que estoy utilizando se llaman Love. Y estas son de mi colección de pestañas. Voy a utilizar de la sombra de color negro de la paletita de Morphe. Recuerdan la que estábamos utilizando. Sería esta. Y bueno, también de igual manera voy a pasar a rizarlas. Y lo voy a estar aplicando en todo mi rostro. Miren, yo por la parte de mi cuello tengo un color. Por la parte de mi rostro tengo otro color. Por la parte de mi frente tengo otro color. Otra cosa, también de igual manera yo tengo manchas de acné del sol. Así es que bueno. Y también no te tienes que aplicar toda la base de maquillaje que yo me voy a estar aplicando. Yo tengo tres brazos de maquillaje por aquí. Esta está muy clara. Esta siento que es la que más se acerca a mi tono. Y esta está un poquito más oscura. Así es que bueno. Voy a estar mezclando la F240 mate. F180, la que está más clara. Miren. Ya ven que me queda muy clara. Si miran. Si miran, no se espanten. No vamos a quedar así. Recuerden que les había dicho que también tenía la base de maquillaje, la F350, que sería esta. Voy a pasar a mezclar el restante que tengo aquí. Esta está más oscura. Ok. Lo voy a mezclar todo muy bien. Yo sé que están asustadas ahorita porque parezco Gasparín. No te preocupes. Voy a estar haciendo esto. Voy a estar haciendo esto. Voy a pasar a hacer todos estos pasos. Tú no te me preocupes. Ahorita vamos a arreglar esta situación por aquí. Que parece desastre. Y bueno, voy a pasar con la brochita, con la brochita, con la esponjita. Vamos a pasar a difuminar todo muy bien. Y les prometo que no va a quedar feo. Ahorita vamos a arreglar todo lo que parece un desastre. Lo vamos a arreglar. Voy a volver, miren, está oscurita. Ya con eso le voy a dar otra pasada por aquí. O sea, por donde normalmente me haría el contorno, donde me pondría el rubor. Pero lo estoy aplicando y a la vez, a la misma vez me lo estoy difuminando. Con una brochita finita voy a limpiar esta partecita. Voy a pasar a difuminar todo muy bien con mi esponjita para que no tengamos exceso de base de maquillaje. Voy a seguir utilizando esta misma paletita de la marca de Morphe. Y voy a estar utilizando esta misma sombrita de aquí para hacer mi contorno y todo lo demás. Y eso de veras que ayuda bastante. Miren qué bonito se ve esto. De igual manera, a retirar el exceso, sacude tu brochita y desde aquí para arriba. Y ya después lo voy a poner por esta parte en mis cabellitos para que todo se mire muy bien difuminado. Ahora lo que voy a hacer, pues por aquí, por la papadita. Ustedes saben que estuvimos come y come, ¿verdad? ¿Cuántos no nos pasó que estuvimos come y come y come? Y come y come hasta que miren. Ahorita traigo unas librotas por encima, pero bueno, está bien. Ok, de esa misma sombrita la voy a utilizar por aquí, por mi nariz. De esta manera. Y por debajo de mi labio. Y ahora con el polvito de la marca de Maybelline. Ay Dios, ay Dios. Que sería este, que me encanta por cierto. Voy a estar limpiando y sellando mi maquillaje a la misma vez. Donde normalmente yo sé que sudo más, ¿verdad? Así es que bueno. Esta parte para sellar la base de maquillaje. Ok, ahora para que se mire más limpio nuestro maquillaje. Esta parte de aquí, como yo les dije, que nos acabamos de contornear. Voy a estar limpiando y lo voy a hacer de aquí para abajo. Así. Se puede mirar. Y en lo que está esto, para no durar tanto tiempo, voy a pasar a utilizar un rubor. Y qué creen, voy a estar utilizando la misma paletita de la marca de Morphe. Y la misma. Y yo pienso que voy a estar utilizando, se me hace que voy a estar utilizando este colorcito que está aquí. Y lo voy a estar revolviendo un poquito con el anaranjado. Color. Wow, me encanta. Voy a volver a hacer lo mismo por aquí. Y este, voy a pasar al labial. Pues sí me encantaría ponerme un labial de color rojo. Rojo, pues pueden tener otra opción. Este, como por ejemplo. Este, se pudieran delinear los labios. Este es de color café. Nada más les voy a estar mostrando dos opciones. Ustedes escojan el que mejor les parezca. Ok, voy a comenzar por delinearme los labios. En lo que, pues mi rostro, verdad, está sellando. Este es de la marca de Anastasia. Este se llama Peachy. Ahora voy a estar retirando el exceso de polvo que tengo por el rostro. Puedes aplicar cualquier iluminador. Este es iluminador de la marca de Ofra. El labial que me apliqué fue el labial de Make Up For Ever. Es en color rojo. Ya terminamos. Voy a estar aplicando este ligador de la marca de Of. Mucho, para que fije muy bien. Ya sería todo. Si les gustó este maquillaje, no se les olvide suscribirse, de darle like, de comentar, de compartir. Y bueno, sin nada más que decir, nos miramos en un siguiente videíto. Bye, bye.